Inseguro, presumido, sabes bien lo que te digo Tu careta me molesta, solo guarda tu rareza Sabes que no puedes engañar a nadie Sabes que no puedes ocultar infamizarme el sol Hoy que te fuiste, puedo ver que ya no existes Que mi corazón se liberó de tus mentiras Que ya puedo ver con la verdad Paso el tiempo en mi habitación Paso el tiempo ya sin ti Y en mis fotografías me duele verte Tropezando con mi reloj Veo el día transcurrir Y aunque tú estés lejos Quiero decirte A pesar de lo que sucedió No era mi intención Quiero decirte que Sé que me equivocé Aunque que me duele verte Lo siento sin fallar Quiero decirte que Nunca te olvidaré Aunque no puedas morir Es fácil para mí Quiero decirte que Quiero decirte que Yo sé muy bien Y sé Que a veces yo no estoy aquí Por ti Pero te quiero confesar A ti Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Se va a volver a comenzar Será por fin Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Se va a volver a comenzar Será por tu amor Será por tu amor Será por tu amor Sin finalidad Siempre al principio Y no encuentro el final Creo disparar Es mucho infierno Para este lugar Mi fragilidad He descubierto Y no puedo escapar Miel Miel Con sabor Sal Sen Con nuestro miedo Hoy Es algo que al final scenes Regreso al infierno Regreso al infierno Regreso al infierno Hay cinco minutos que me hablan de ti En cinco minutos ya dejo de existir Elevas mi pulso, se detiene el reloj Y siento que floto en tu respiración Oh, 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 todo mi amor Oh, 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 sin condición Oh, 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 todo mi amor Oh, 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 una explosión Hoy suena el despertador A eso de las seis Debo ir a trabajar Y no estoy bien Se termina el café No lo puedo creer Te cortaron la luz Desde hace un mes Intento sonreír Me sale muy fingir La gente solo habla mal de mí Hoy que no estás aquí Nada me sale bien Quisiera que volvieras pronto Quisiera que volvieras pronto Tras de que no estás Ya nada es igual Yo estoy a undes jazz Te me siento fatal, no puedo entender lo que sucedió Porque solamente me dijiste adiós Oh, eres tú lo que me hace faltar, solo quiero tu amor Oh, sin ti mi vida no es la misma, puede pasar Ven y dime por favor, que todo fue un error Que solo fue mal sueño y que tú y yo seguimos como ayer Planando que tal vez nos iremos de viaje Por un mes iremos a París y después a Madrid Solo falta el dinero, pero en fin Hoy que no estás aquí, nada me sale bien Quisiera que volvieras, prometo Quisiera que volvieras, punto Mariposas dentro de mi cuerpo Todo es movimiento, yo soy movimiento Mira cómo gira el universo Eso es lo que siento, eso es lo que siento No, no, no la voy a detener No me voy a detener Hoy no Yo, volaré sobre tu piel No tengo miedo de explotar No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Contigo Contigo Asteroides dentro de mi cuerpo Todo es movimiento, yo soy movimiento Gira el mundo dentro de mi cuerpo Eso es lo que siento, eso es lo que siento Hoy desperté Y todo lo que veo me recuerda a ti Hoy desperté Y siento que sigues aquí Corres lento dentro de mi cuerpo Soy tan frágil cuando no te tengo Quiero tenerte junto a mí Quiero sentirte hasta el final Del tiempo No quiero volver a ser atrás Ahora sabrame, no pienses más Siento que desde aquel momento que te vi Deciré que nunca serías para mí Que tal vez Que tal vez Conocerte fue guerrón O quizás Una voz equivocó Y cada que pienso en ti Se enciende en mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Lo conocí en algún café Lo conocí en algún café Y ya le respondí Y ya le respondí Le dije no ver todo más Buen día Por esta vez Y a veces Y a veces de verdad Podría ser real Podría ser real Por esta vez No tengo que perder Y hay nada que temer Lo nuestro no es un fuego Lo puedo descifrar En la ruleta del amor Hay que ganar No importa lo que piensen Lo opinen los demás Porque lo que me hace sentir Me hace volar Baila mi corazón Baila mi corazón Baila para los dos Esto es amor Baila mi corazón Baila mi corazón Baila para los dos Esto es amor Ya sé No me voy a amarte Ya lo sé Ya sé No vas a contestar Ya lo sé Tu mamá lo quiero eliminar No quiero pensarte nunca más Quisiera borrarte de mi ser Para nunca volver Y en mi corazón No puedo mirar Si no estás aquí No puedo congir 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 Gracias por ver el video